Hola a todos, yo soy María y esto es María Spring Books. En el vídeo de hoy, como ya estáis viendo en el título, voy a hacer un 24 horas leyendo. ¿Qué pasa? Que normalmente los 24 horas leyendo los suelo hacer en mi casa, pero por cosas del destino me tengo que estar unos días en casa de mis padres hasta que al final mi novio y yo podamos mudarnos al piso nuevo. Entonces pues como hoy, día 1 de noviembre, que realmente hoy todavía para mí es día 31 de octubre, pero bueno, para cuando vaya a empezar el vídeo será día 1 de noviembre, he pensado en hacer un 24 horas leyendo. Voy a intentar hacerlo con los libros que tengo por aquí, ¿vale? Que tengo un montón, estáis viendo que también tengo pues algunos libros de Fairy, Lut, Illumicade y tal, pero esos no creo que los toque, pero sí libros que tengo aquí pendientes desde hace mil millones de años y que debería empezar a leer. Entonces pues va a ser un poco eso. Voy a intentar hacerlo de manera un poco, no sé cómo decirlo, sobre la marcha, improvisado. Pero hay uno, que es este de aquí, que lo quiero empezar a leer porque me lo han prestado y porque además es el libro más cómodo de todos, que tiene casi 700 páginas, y es Imperio de Iris Helene. Este va a ser el primer libro que empiezo a leer. Si puedo leerlo entero en el 24 horas leyendo, yo por mí genial, pero si por lo menos lo puedo meter un poquito de caña, mucho mejor. Me apetece también leer alguna cosita de romance, me apetece leer también algo así un poquito de fantasía, pero no tengo muy claro qué libros me va a apetecer leer mañana. Entonces sé que quiero empezar con este, sé que lo están poniendo bastante bien y además el hecho de que mi amiga María lo haya estado leyendo y de vez en cuando aparezcan cositas subrayadas, pues me hace tener también como ese intríngulo de ver qué es lo que va a pasar. Entonces, pues básicamente, este es mi único tibiar, ¿vale? Porque no tengo muy claro todavía qué libros voy a leer. Voy a intentar no coger libros que sean muy novedades, aunque no os voy a mentir, aquí hay varios que me apetece un montón leer, pero quiero empezar a bajar los pendientes y yo creo que precisamente aquí es donde más pendientes tengo, porque son los libros que me compré hace 50 millones de años que nunca empecé a leer y que debería leer. Así que nada, espero que os guste este vídeo. No sé muy bien cómo voy a enfocar todo este vlog, pero bueno, algo haremos. Así que nada. Y nada, que a leer mucho. A ver, yo creo, personalmente, yo creo que puedo leer tres libros en este 24 horas leyendo, pero vamos a ver qué pasa. Gracias. 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 Tenemos aquí un gato. Tenemos aquí un gato metiéndose en medio. Maravilloso. Anda, hijo. Quédate ahí si quieres. Gracias. Gracias. El caso. Que me estaba gustando este libro, lo que pasa es que creo que voy a cambiar un poco. Creo que voy a buscar otra lectura más que nada porque llega un punto en el que ciertos personajes actúan de cierta manera y me están poniendo un poquito nerviosa. Entonces, como me están poniendo un poquito nerviosa, creo que me voy a buscar otra lectura para luego más adelante seguir con este libro. Lo que no tengo muy claro es qué me apetece leer. Si me apetece leer algo más de romance o me apetece leer algo más de fantasía porque técnicamente esto es como una especie de distopía según ciencia ficción. Así que estoy pensando más en buscarme algo de romance así cuqui o una fantasía. Lo que pasa es lo que os digo, que ahora mismo tengo todo metido en cajas y no sé muy bien cuáles son los libros que tengo a mano. Así que no sé qué voy a hacer, la verdad. Y mira, ese eres tú. ¡No me apetece leer! No me apeteceulo porque lo suscribíos que no quiero escribir Jason. Pero ¿ Illinois, no quiero si encubasteклад a mi espécie The ¿Ol No me apetece و cité summit La verdad es que me apetece cambiar por completo y he escogido La asistente de Freida McFadden, es un libro que ahora mismo es súper conocido, lo he visto un montón por redes sociales y es un libro cortito porque tiene pues 300 y pico páginas, o sea es casi prácticamente la mitad de gordo que es este entonces pues para hacer como un... no sé, como un break entre ese libro que es donde está apareciendo demasiado largo pues yo creo que este está bien, encima esto es como una especie de thriller, libro de misterio y demás entonces yo creo que puede estar guay, así que vamos a empezar este libro y a ver qué tal La verdad es que se me está dando muy mal, he estado intentando grabarme para el 24 horas leyendo, o sea son las 3 menos cuarto de hecho ni siquiera he comido, o sea ese es el nivel de mi 24 horas leyendo estoy perdiendo la noción del tiempo y no sé dónde estoy, pero le he metido un buen apretón al libro o sea de hecho ya justo he empezado la segunda parte, evidentemente no os voy a contar nada lo que pasa es que yo tenía ciertas sospechas acerca de uno de los personajes del libro y me da que tengo razón y eso es algo que por una parte me pone contenta pero por la otra me deja un poco chafada porque creo que el plot twist no me va a sorprender tanto como puede sorprender a otra gente el caso es que por ahora me está molando, o sea tenemos aquí a una chica que es expresidiaria que ha salido de la cárcel hace no mucho y después está buscando un trabajo de cualquier manera resulta que en una casa de unos ricachones pues la mujer decide contratarla para que le ayude en las tareas de la casa y demás y le ayude también a cuidar a su hija ¿qué pasa? que la mujer está como una cabra le dice cosas contradictorias, le echa broncas sin sentido la trata bastante mal y entonces pues ella es como que no entiende que está pasando pero como es el único trabajo que le han ofrecido y encima tiene la suerte de que le dan para vivir pues ella intenta aguantar lo máximo posible entonces pues ahí hay ciertas cosas luego de repente ves que hay ciertas cosas turbias que me hacen pasar cosas y en fin está interesante el caso es que yo tengo en mi teoría evidentemente no os lo voy a contar porque este libro literalmente salió hace días entonces pues no voy a hacer ningún spoiler porque es que si no me vais a mandar a la porra y yo lo entendería perfectamente y nada que me voy a comer y luego ya le meto el último empujón porque es que me quedan un poquito más de 100 páginas entonces no sé si cuando termine me meteré con este que ya veis que me queda me queda medio libro básicamente o no sé muy bien qué va a pasar pero por ahora muy contenta con mis dos lecturas azules creo que este va a ser el vídeo de los libros azules y me voy a buscar un libro azul para seguir leyendo este 24 horas leyendo porque me gustaría terminar este libro antes de las 5 me gustaría coger otro libro para terminarlo y si puedo también terminar este o sea me gustaría leer 3 libros en el día de hoy a ver si puedo ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, como me había molado la idea esta de los libros azules oscuros, he pensado en un libro y como tenía localizada la caja donde está ese libro, lo he ido a buscar. Y es Yumi y el pintor de pesadillas. A ver, no sé si me va a dar tiempo porque este libro son más de 500 páginas y todavía me quedan, a ver, pues 300 de este, ¿vale? Entonces no creo que, o sea, ahora mismo, son las 4 y media, no creo que en 7 horas y media. Me dé tiempo a leerme todo lo que me queda de este y este. Pero vamos a intentarlo. Bueno, sinceramente me apetece mucho seguir con Imperio, entonces creo que voy a seguir leyendo Imperio y luego ya me pondré con Yumi. Si veo que a lo mejor avanzo 100 o 200 páginas y no estoy muy en el mood de Imperio, entonces me pondré con Yumi. Pero bueno, el caso es que ya por lo menos uno, que es la asistenta, lo he terminado. Ahora mismo no sé si es un 4 estrellas o un 5 estrellas. O sea, me ha gustado muchísimo. La verdad es que hacía mucho tiempo que no leía un libro de thriller, por así decirlo, tan... que me haya gustado tanto. Entiendo por qué es tan famoso, por qué gusta tanto y por qué engancha. Porque es que me lo he leído prácticamente de una sentada. O sea, literal solo he parado a comer y ya está. Pero eso, uno terminado. Ya luego cuando termine el vídeo, pues si queréis os haré un wrap up un poquito más extenso. Y os hablaré de cada uno de los libros y qué me ha parecido y todo eso. Pero básicamente es eso. Que ahora voy a avanzar un poquito con Imperio y luego me pondré con Yumi. Porque sinceramente, sin haberlo planeado, estaré quiso en todos los libros azul oscuro. Me parece una fantasía. Así que nada, vamos a ello. ¡Gracias! 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 Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Voy a hacer un pequeño resumen. Voy a contaros pues un poquito mis impresiones finales y qué es lo que me ha parecido cada libro. Pero la verdad es que estoy muy contenta. O sea, para ser un 24 horas leyendo en un momento de mi vida, por así decirlo, en el que estoy intentando bajarme el reino de lecturas, creo que está bastante bien. Porque de hecho, pues me he leído un libro bastante gordo que es el de Imperio, de Iria y Selene. Que no fue el primero que termine, porque primero terminé la asistenta, pero vamos, fue el primero que empecé. Y es que este libro tiene 667 páginas, ¿vale? Entonces, pues hombre, partiendo de la base de eso, pues creo que está bastante bien que un libro gordo me lo he leído. Y luego también me leí el de la asistenta, que tiene... Ay, de verdad, qué mal se me da esto de mirar... 341, o sea que ya hemos pasado las mil solo con estos dos libros. Que vamos, 367 y 341, pues me parece que son mil... ¿Ocho páginas? Y luego de Yumi me he quedado en la página 397, o sea que he leído 1400 páginas. La verdad que estoy muy contenta porque evidentemente paré a dormir, paré a comer, luego encima tuve un pequeño empercance y tuve que arreglar unas cosillas. Entonces, pues a ver, sí que es cierto que hay ciertas horas que las he perdido de reto. Pero aún así, en 24 horas, dos libros, casi tres, estoy muy contenta, ¿vale? O sea, las cosas como son. Entonces, pequeñas opiniones finales, pues para que lo sepáis. Imperio. ¿Os he contado de que iba Imperio? Creo que sí. Que era un grupito de gente... Esto es como una especie de distopía futurista. Claro, porque las distopías... Esto es una distopía, ¿vale? Y aquí, básicamente, se nos habla de un grupo de gente, ¿vale? Que son como influencers. Que van como una especie de gran hermano, donde tienen que pasar X pruebas. Y entonces, pues según cada prueba que vas pasando y cada semana que vas pasando, ¿no? Pues si le gustas más a la audiencia es como que te quedas y si no, pues te vas. Entonces, pues lo que quieren la gente de aquí es intentar llegar a ser como el Imperial. Que el Imperial... Vale, sí, porque ellos son iconos, no son influencers, son iconos. Y quieren llegar a ser el Imperial. Que entonces el Imperial es como una especie de mandamás que al final es como que entras a formar parte como del gobierno. Por así decirlo, ¿vale? Entonces, pues aquí hay un grupo de gente, ¿vale? Porque hay algunos, pues que participan en grupo. Porque, pues, típico, tienes un canal de YouTube con tu hermana, pues tú hablas con tu hermana. O tú lo tienes con tu pareja, pues vas con tu pareja, ¿vale? Entonces, pues, van un grupito de gente. Y entonces, pues, tenemos muchos puntos de vista sobre lo que está pasando. Entonces, pues tú ves que a lo mejor una es como mucho más famosa. Otro se ve que a lo mejor es como un poco más campechano. Hay gente que también ha participado en otros años que quiere como repetir. En fin, esas cosas, ¿vale? Entonces, pues está muy bien porque además lo guay que tiene este libro es que no hay buenos y malos. O sea, todos tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Y te enseñan el lado bueno y el lado malo de lo que son las redes sociales. Entonces, está muy guay el libro. O sea, a ver, tampoco es un libro que te haya descubierto América. Pero es muy entretenido porque te mezcla esa parte de reality con las reflexiones que tienen. Los propios personajes dentro del libro que hablan, pues, sobre... A ver, hablan o te cuentan cosas sobre sí mismos, sobre cómo se sienten, sobre las cosas que hacen. Reflexionan sobre cosas que han hecho o cómo se han criado. Porque, claro, hay algunos que son influencers, por así decirlo, desde muy pequeños. Entonces, pues, esas cosas, ¿vale? A mí me ha gustado. O sea, no me esperaba cierta cosa que pasa al final. Porque me pareció como un poco... A ver, ¿cómo decirlo? Demasiado brutal. Tampoco es brutal. O sea, es como... Que no me pegaba ese final dentro de la historia según lo que pasaba, ¿vale? Pero, por lo demás, la verdad que muy contenta. Me gustan muchísimo los personajes que se han creado aquí. Yo no sé cómo decirlo, pero hay un personaje masculino que le cae mal a todo el mundo. Y a mí me ha molado mucho, ¿vale? Nada más que decir. No me voy a decir el nombre por si acaso. Pero eso. Y la verdad que muy contenta con el libro. Este yo os lo recomiendo mucho. La verdad es que está muy chulo y... Está guay. La verdad es que yo no me lo quería comprar, pues, porque ahora mismo estoy en un proceso de... No quiero comprar muchos libros. Y de hecho ya lo veréis en el book haul del domingo. Que tampoco he comprado una cantidad ingente de libros. Pero... Este hubiera sido una buena compra. Porque yo creo que este libro lo volvería a leer. Porque me gustan mucho todas las reflexiones que hacen. Y todo lo que te enseña sobre el lado oculto de las redes sociales. Vale. Luego, también leí la asistenta de Freida McFadden. Librazo. O sea, a mí este libro me ha encantado. O sea, yo flipaba con este libro porque es que era como... O sea, yo sabía que había algo raro. De hecho, es que el problema de este libro para mí... Que no me ha dado las cinco estrellas. Es que como todo el mundo ya te iba diciendo... Ah, pues es que hay una goza y no te esperas que tal no sé qué. Es como... Vale. Pues voy a esperarme lo inesperado. Entonces, claro, como yo me esperaba lo inesperado... Pues evidentemente... Pues en una de esas... Cuando yo estaba así como haciendo un montón de conjeturas... Hay una cosa que se me pasó por la cabeza. Y entonces era como que me iba fijando muchísimo... En cierto personaje. Entonces yo me iba fijando en cierto personaje. En las cosas que hacía. En las cosas que decía. En absolutamente todo. Y fue como... Pues claro. Entonces, yo por favor... Esperaos lo que os dé la gana. No vayáis pensando que este libro es... Algo súper hiper maga sorprendente. Es un libro súper entretenido. Es un libro que está muy guay. Pero por favor, no empecéis a hacer millones de conjeturas. Porque es que luego... Probablemente aciertes lo que está pasando... Y te quedes con una cara de tonta. Que no te la esperas. Pero bueno. Ah, claro. Yo aquí diciendo. Es mi opinión. Pero no os he dicho de que va. La asistenta va de una chica. Que ha salido de la cárcel. Y entonces pues está viviendo en su coche. Ha tenido trabajos de caca. En fin. Esas cosas. Entonces pues por cosas. De repente una señora que vive en un caso plon. La interna no. Como se dice. La contrata. Para ser como... Bueno, realmente si es como una interna. Porque lo que va a hacer. Va a ser vivir en la casa con ellos. Y les va a ayudar pues. A hacer cosas de la casa. A hacer cosas de la cría. A mantenerlo todo limpio. Esas cosas. Vale. Entonces. Pues. Básicamente. Lo que va a pasar. Va a ser que esta chica. Va a ver desde dentro. La vida de esta familia. Y. Básicamente lo que pasa. Es que ella. Cuando ve las cosas desde dentro. Se da cuenta de que. Aquí hay algo raro. Vale. No voy a decir que pasa. Pero bueno. Ya casi desde el principio. Se me está dando cuenta. De cuáles son las movidas raras que pasan. Y. Entonces pues. Empiezan a pasar cosas. Hasta que. Cuando llegas a la segunda parte. De repente. Hay como un cambio. De punto de vista. Y empiezas a entender. Por qué están pasando todas estas cosas. En fin. No sé cómo explicarlo sin explicarlo. Pero. Básicamente es eso. De una chica que entra a formar parte. De. De la asistencia en una casa. Ve. Que. La mujer. Está un poco. Medio loca. Y entonces pues poco a poco. Empiezas a descubrir un poquito. Qué es lo que pasa. Con que la mujer esté medio loca. Vale. En fin. Eso. Y luego está Yumi. Que está siendo un libro súper cookie. O sea. No me esperaba. Lo cookie que está siendo. Lo guay que está siendo. Y todo lo que está pasando. Las ilustraciones son maravillosas. Porque es que son maravillosas. O sea. A ver. Parece una auténtica maravilla. Y yo este libro. Pues la verdad es que lo estoy disfrutando un montón. O sea. Yumi. Va. O sea. Yumi y el pintor de pesadillas. Va. De Yumi. Que es una chica. Que básicamente es como que tiene el don. De poder comunicarse con los espíritus. Entonces va. De pueblo en pueblo. Vale. Comunicándose con los espíritus. Para que. La gente de los pueblos. Pues. Vaya a hablar con ella. Y le pidan cosas. A través de ella. A los espíritus. Y luego por otro lado. Tenemos al pintor de pesadillas. Que es pintor. O sea. Se llama pintor. Que básicamente lo que hace es coger pesadillas. Y las dibuja como para deshacerlas. Entonces pues. Por cosas. Acaban. Como comunicándose. Y cambiando el cuerpo. Entonces pues ahí. Claro. Empiezan a entender un montón de cosas. Empiezan a pasar un montón de cosas. Los dibujos son maravillosos. Y la verdad es que está muy bien. Es un libro bonito. O sea. Es un libro. Muy chulo. Es muy cuqui. Es. Es que es un libro bonito. Es que no sé cómo explicarlo. O sea. Es como. Vale. Sí. O sea. Tiene fantasía. Tiene cosas. Además. Forma parte del Cosmere. Pero es que es tan bonito. Que ya está. Vale. O sea. La verdad que. Cuando coge este libro. Porque dije. Quiero hacer un. Un de esta de. Pues libros en azul oscuro. Que ya os lo enseñé. Este se me vino a la cabeza. Y fue en plan. Bueno a ver qué tal. Porque claro. Yo voy al revés del mundo. Con los. Proyectos secretos. Por ejemplo. Trenza del mar Esmeralda. Le flipó a todo el mundo. A mí. No tanto. La guía del mago frugal. A casi nadie le gustó. A mí. Me chifló. Pues ahora este. Que todo el mundo le estaba encantando. Yo pensaba. Pues no me va a gustar. Error. Me está gustando mucho. Muy contenta. La verdad. Y ya os digo. Que dentro de poco. Me lo voy a terminar. Y ya en el wrap up. Os daré una opinión final. Final. Vale. Pero la verdad. Que súper contenta. Con esta lectura. Y yo pues. Todos los libros. Os los recomiendo. O sea. Al final tenemos. Fantasía. Misterio. Thriller. Y. Ciencia ficción. O sea. Que yo pues. Muy contenta. Con estas 24 horas leyendo. Así que oye. Todos felices. Yo encantada. Así que eso. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. O sea. He intentado hacerlo un poco chill. Aunque. Como no estoy tan acostumbrada. A grabar en casa de mis padres. Y encima ahora mismo. Pues. Está todo hecho un poco un desastre. Por todo esto que os he dicho. De la mudanza. Que se está posponiendo un poco y tal. Pues bueno. He intentado hacer algo. Espero que os haya gustado. Y si no. Pues. Intentad mejorarlo. Para los próximos vídeos. Porque además. Creo que lo visteis. Sí. Tengo pensado hacer un vlog más mínimo. Dos casi seguro. Y si todo va como yo espero. Igual son tres. Así que. Me tengo que poner un poquito las pilas. Sí. Pero bueno. Que nada. Que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Y nos vemos. Como siempre. Muy pronto. En un próximo vídeo. Adiós. Adiós.